Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. La avenida El Rincón con Boyacá podría resumir todo lo que puede salir mal en una obra, sobre costos, prórrogas, derrumbe de montaña, retrasos injustificados, pero eso sí, de sanciones o multas, silencio total, ¿por qué? Desde ya leo sus comentarios. En este video continuamos nuestra serie Respuesta a Petición, vamos por el capítulo 8, donde les entrego detalles poco conocidos, sobre temas que van más allá de lo que vemos en boletines de prensa o el visor de proyectos del IDU. No fue fácil cubrir con dron todo este frente de obra, que básicamente se divide en dos, los puentes de la avenida Boyacá con calle 127 y la avenida El Rincón, que conecta la avenida Boyacá con la avenida Tabor, pero para eso estamos acá, para entregarles un vuelo integral detallado, guardando una distancia prudente con el personal de obra para evitar distracciones. Recorrido virtual. Desde Bogotá nos acercamos para identificar el polígono de intervención de esta obra para el tramo 1, en color amarillo correspondiente a los puentes. Más adelante describiremos sus características. Luego identificamos el tramo 2, la avenida El Rincón, la línea en color verde. También explicaremos detalles más adelante. La línea rosada es un tramo pendiente por completar para descongestionar la salida a Suba. Mi video sobre la Aló Norte tiene más detalles. Enlace en la descripción. Comunicado oficial. Paso a leerles a partes de un comunicado publicado por la alcaldía con fecha junio 26 de 2023, sobre las obras que se adelantan. Comillas. La avenida El Rincón mejorará los tiempos de viaje de las personas que salen o llegan de la localidad de Suba. Para que conozcas cómo va este importante megaproyecto, aquí te dejamos datos claves sobre su avance, características y mucho más. Entérate. La obra contempla la ampliación de la avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la avenida Carrera 91, incluyendo la intersección en ese punto y la construcción de tres nuevos puentes vehiculares, dos rectos y uno curvo. Comillas. El proyecto tiene dos grandes frentes. El primero es la construcción de los puentes de la avenida Boyacá con calle 127 y el segundo es el tramo que conecta la avenida Boyacá con la avenida Tabor, que hace parte del mismo proyecto, cierro comillas, señaló a Portal Bogotá Manuel José Romero, director de obra del proyecto Avenida El Rincón. Añadió que este proyecto, que a la fecha tiene un avance del 62%, también contempla la construcción de nuevos kilómetros de vía, ciclorruta y espacio público. De este modo, los distintos actores viales, como conductores, ciclistas y peatones, contarán con espacios seguros para adelantar sus desplazamientos. Comillas. Con la avenida El Rincón, se tiene presupuestado beneficiar a más de 1.200.000 habitantes y población flotante en la zona de Suba, cierro comillas, apuntó Manuel José Romero, director de obra del proyecto Avenida El Rincón. 390 personas trabajan en las obras de la avenida El Rincón, quienes desde sus áreas y conocimientos ayudan a que día a día el avance sea mejor, cierro comillas. Más datos sobre la avenida El Rincón. La vía que se construye tiene una longitud de 2.35 kilómetros. Contempla la ciclorruta de 2.1 kilómetros, que irá por la avenida Boyacá, costado oriental, entre la calle 126 y la calle 127A, y conectará con la avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91. Adicionalmente, se construirán 54.708 metros cuadrados de espacio público. Tendrá dos puentes vehiculares rectos sobre la avenida Boyacá y un puente vehicular curvo que conectará el norte de la avenida Boyacá con la calle 127 con sus respectivas conectantes. Esta obra beneficiará a más de 1.200.000 habitantes de la localidad de Suba a la altura de la calle 127, especialmente las UPZ o unidades de planeación zonal El Rincón y Niza. Además de la población que transita por este lugar. Acerca de la avenida El Rincón por Boyacá. La licitación de esta importante obra se abrió en octubre de 2018 y la adjudicación se dio el miércoles 19 de diciembre de 2018 al consorcio San Patricio, conformado por las firmas Construcciones Colombianas OHLSAS, Torres Cámara y Compañía de Obras S.A. y Sucursal Colombia, Infercal S.A., todas empresas españolas. Incluye manejo medioambiental. En su diseño paisajístico se sembrarán 375 árboles, de siete especies diferentes que estarán a lo largo de todo el corredor. Además contará con 10.410 metros cuadrados de jardinería y la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, nueve zonas de bioretención y nueve alcorques inundables. Para los ciudadanos que se movilizan en carro particular, la avenida tendrá cinco cruces por la calle 127A, por la carrera 89, por la calle 128B, por la carrera 87A y por la carrera 127D. Tramo 1. Comprende la avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91 con calle 128B. Comprende la construcción de dos calzadas dotadas de dos carriles por sentido. Además obras de espacio público, ciclorruta, urbanismo, drenaje y redes necesarias. Mitigación de impactos sociales y ambientales. El tramo 2. Comprende la intersección avenida El Rincón por avenida Boyacá. Construcción de dos puentes vehiculares, uno para cada calzada de la vía Rincón o avenida 127, con dos carriles cada uno. Construcción de un puente curvo sobre la avenida Boyacá, que permita el giro sur-oriente. Construcción de tres pontones en el costado oriental de la avenida Boyacá, para el paso de las conectantes de la intersección. Construcción de siete conectantes en la intersección. Obras de protección para la estabilidad de la tubería de la red matriz de la intersección. Construcción de obras de espacio público, urbanismo, drenaje y redes necesarias, así como la mitigación de los impactos sociales y ambientales. El contrato. Vamos a hacer lectura textual de la última justificación de adición y prórroga. Comillas. Que mediante la solicitud de adición y prórroga, de fecha 3 de noviembre de 2023, se expusieron las causales de solicitud por parte del contratista, y se emitió concepto y aval respecto de los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, por parte de la interventoría, acta suscrita por el representante legal del contratista, el representante legal de la interventoría, el profesional de apoyo técnico a la supervisión, IDU, el subdirector técnico de ejecución del subsistema vial y la directora técnica de construcciones, solicitando adicionar la suma de 19.244.852.706 pesos, moneda corriente, prorrogar el plazo del contrato de obra, por el término de 18 meses y 5 días calendario, y modificar el mismo. En resumen, se trata de la adición 5, prórroga número 10 y modificación 17. Todo lo anterior nos deja este contrato solo para la obra, en más de 257 mil millones de pesos. La interventoría registra hoy tres adiciones, para un total de más de 18 mil millones de pesos. Como referencia, el contrato de obra empezó costando poco más de 150 mil millones. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU, octubre 30 de 2023, frente a un programado de 100%, han ejecutado 72.23%, para un índice de desempeño de 0.72, un porcentaje de atraso de 27.77%, registran 354 empleados. Teniendo tan fresca la modificación y pendiente el corte del 6 de noviembre, pronto veremos cómo mágicamente los porcentajes programado y ejecutado cambiarán, seguramente para pasar a un índice de desempeño superior a 1. Amanecerá y veremos. Traslado de redes Acueducto. Sector Intersección. Red Matriz, 96.35%. Acueducto y Alcantarillado, 72.4%. Sector Avenida Rincón. Red Matriz, 65.29%. Red de Acueducto y Alcantarillado, 68.9%. Traslado de redes Enel. Sector Intersección, 74%. Sector Avenida Rincón, 68.12%. Redes Banti, Sector Intersección, 27.29%. Sector Avenida Rincón, 69.37%. Redes Telecomunicaciones. ETB, Sector Intersección, 53.38%. Sector Avenida Rincón, 67.31%. Momistar, Sector Intersección, 44.65%. Sector Avenida Rincón, 85.1%. CenturyLink, Sector Intersección, 76.67%. Sector Avenida del Rincón, 50.42%. Situación Predial. Predios requeridos, 19. Entregados al contratista, 16. En expropiación, 2. Y Negociación, 1. Informes de Interventoría. Recibí por parte del IDU la versión 3 del informe de interventoría con fecha de entrega octubre de 2023, correspondiente al mes de julio, tres meses de atraso. Deslizamiento Talud Desanclado. Dos obras se aprecian claramente, caisson en la zona de la Torre de Energía y un enorme muro de contención para el edificio de apartamentos. Recordemos que los derrumbes se presentaron a inicios de septiembre de 2022 y estuvimos pendientes de recibir un informe detallado de las actividades que iban a realizar. Ese informe nunca se hizo público y apenas podemos ver que la montaña presenta una enorme grieta y hoy desconocemos si la van a dejar así. Habiendo revisado el informe de interventoría de julio de 2023, encuentro una larga lista con actividades de contención del Talud en componentes técnico y ambientales, todas con su respectiva cuenta de cobro. Esto nos permite inferir que el costo del derrumbe está a cargo del IDU. Nota de cierre. 18 meses de prórroga nos deja esta obra programada para entrega el 8 de abril de 2025. Según observo en el memorando de solicitud de prórroga, que ya fue aceptado por el IDU, junto con su nueva adición. La versión 7 del plan de trabajo, recibida como parte de mi petición, refleja actividades con fecha estimada de entrega noviembre de 2023. Claramente, el vuelo no refleja acabados finales y la modificación de noviembre 3 de 2023 nos deja claro que hay un largo camino por delante. ¿Quieres recibir información sobre el avance real de las obras en Bogotá, Colombia y la región? Lo mejor será que te suscribas al canal y actives notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.